Creamos muchas opciones, hay muchas chances claras. Imagino que fue mucho desahogo, ¿no?, con respecto a lo sucedido en el partido pasado, la fecha pasada. Sí, sí, desahogo. Personalmente fue un desahogo muy grande. Para el grupo también necesitaba, necesitaba sentirse como una pelota con el partido y ponerse malo. Matisse, trataba de patear al arco. En el primer tiempo se crea, de hecho lo reconoce Jens, que si generan los espacios, por ahí los jugadores en ese momento, que siguen otra cosa. Si te pasa en algún momento, supongo en el primer tiempo, decidiste, bueno, apriar y entrar. Sí, sí, me quedé ahí al borde del área, me quedó cómoda por la partida, me metí en el 7PG, que fui bien convencido de tenerlo sabiendo, todo va a ser en el crecimiento, en el crecimiento, en el técnico, bajando con mucho controlador, en el enero, fin. ¿Te sentís más relajado o más apoyado cuando ingresó a Almada, digamos, en la creación, en lastimar al rival con él al lado? No, no, Robert también me siento muy cómodo, yo también, son dos jugadores, quizás con distintas características, pero son muy interesantes los dos. Te edito muy elegido picante, entré en un momento donde necesitábamos ese equilibrio y lo hizo, y lo hizo en la mejor manera, y la verdad que es un equilibrio. Sí, claro, lo decían en el sentido de que como Robert Tone, él también puede ayudarte también a eso. Sí, sí, obvio, obvio, es un buenísimo jugador, tiene muchísimo para darle a verle, para darle al fútbol, y los chicos tienen que crecer todavía, pero no hay un buen jugador, no hay un buen jugador, no hay un buen jugador.